Estamos en Tandil Despierta, abriendo el bloque del desayuno, el espacio del desayuno, lo habíamos anticipado. Estamos con la doctora Martina Iparra Aguirre, directora asociada de la región Octava. Martina, bienvenida, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, Claudia, un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, se termina un ciclo muy importante de vacunación, porque bueno, hubo lugares muy importantes, como la Iglesia Peniel, lo que fue polivalente en dos momentos, pero bueno, el Centro Cultural Universitario fue casi desde el principio un ícono de la vacunación que hoy termina, digamos, hoy es el último día. Mañana. Mañana, mañana, sábado. Así que contanos primero un poco la evaluación de lo que ha sido en general, pero el Centro Cultural Universitario en particular, que ha nucleado a tanta gente para ir a vacunarse, para ir a buscar el carnecito después. Para ir a asesorarse. Para ir a asesorarse. Sí, la verdad que el CCU fue como emblemático dentro de la campaña, ¿no? Era como sinónimo de campaña de vacunación. Exacto. El Centro Cultural Universitario, en mi caso particular, además la universidad es mi casa, yo soy docente de la universidad hace 18 años y desde que llegué a Catandil, la verdad que la actitud de la universidad, déjame destacar dos minutos, esto ha sido extraordinaria. Desde el momento uno, desde el momento cero, mirá, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Cacho Trebu, fue el primero que se puso al frente de las acciones de voluntariado, que inclusive lo mirábamos en aquel momento donde todos nos parecía que lo mejor que podíamos hacer era encerrarnos. Sí, claro. Cacho fue el primero que planteó, no, no, no hay que encerrarse, los alumnos de la Facultad de Medicina tienen que salir y fue el primero en instalar el voluntariado y desde ese momento la UNICEN ha estado al frente de todas las acciones de voluntariado, todas las acciones proactivas que se necesitaron durante esta etapa tan dura estuvo la universidad. Entonces el CSU fue realmente un emblema, nos da mucha pena dejarlo, pero era un compromiso asumido y además es parte del éxito de la campaña. La campaña apuntaba a esto, a que todos estos grandes lugares donde funcionaba la campaña, escuelas, gimnasios, centros culturales, volvieran a funcionar. Entonces sabíamos de alguna manera que cuando volvieran a funcionar nos teníamos que ir. Correcto. Entonces es como una pena y una alegría, la verdad que se ha encontrado el sentimiento. Además es un lugar muy céntrico donde todos, todos los tandilenses en algún momento vienen a hacer un trámite, un mandado y pasamos por el CSU. Creo que todos han tenido la suerte de hablar con los chicos y chicas que han estado en la puerta hace un año, siempre con una sonrisa, siempre impecables, dispuestos a resolver cualquier tipo de duda. Podemos escribir un libro de anécdotas, te digo, ya lo vamos a hacer. Me imagino que se dé. En algún momento, pero bueno, la campaña termina una etapa en términos de planificación, en términos programáticos, termina esta primera etapa masiva y fija, digamos, y entra a una etapa territorial, móvil, territorial, mucho más dinámica, más activa y más artesanal. Donde vamos haciendo una búsqueda artesanal, lugar por lugar, vamos estudiando los distintos grupos poblacionales, vamos viendo en cada lugar qué oferta hay que llevar. Así que bueno, entramos en una etapa mucho más compleja, donde en vez de tener uno o dos equipos, en términos logísticos, vamos a tener 15 equipos distribuidos. Esto implica una coordinación muy aceitada, cada equipo tiene una pequeña coordinadora al final del día, una pequeña coordinadora, no, una pequeña coordinación, al final del día se rinden cuentas, se juntan los números, es bastante complejo, pero por supuesto que seguimos teniendo un punto fijo, que va a ser el dispensario. Que también es muy grato porque, bueno, el dispensario tiene también en su historia un vínculo muy fuerte con la vacunación. Qué lindo que le sigas llamando el dispensario, porque digamos, tiene otro nombre. Eso es porque soy grande. Bueno, eso también. Para el tandilense sigue siendo el dispensario. Sí, sí, exactamente. Sigue siendo el dispensario, bueno, lo conocemos así, ya está. Cuando vengan las autoridades de provincia. Sí, le decimos centro de vías respiratorias, exactamente. Pero está bueno para ubicarnos, sí, sí. Y además el dispensario, bueno, tiene una historia muy particular ligada, digamos, a la lucha contra la tuberculosis, o sea, es una institución que surge en una pandemia también, y también muy ligada a lo que es la inmunización, y ayer cuando los chicos estaban terminando de hacer la mudanza, el grupo de enfermería estaba muy emocionado y nos decían, qué bueno que trajeron la vacuna para acá. Así que bueno, a partir de ahora el punto fijo, el punto fijo donde los y las tandilenses que quieren saber cuál es el punto fijo donde pueden ir a buscar, primera, segunda, tercera, o cuarta, en breve, no todavía, en breve, en breve, es el dispensario, España 101, todos lo conocemos, sí, que va a funcionar de lunes a sábado, sí, de 9 a 19. Perfecto, eso es muy bueno saberlo y lo vamos a repetir hasta el cansancio. De lunes a sábado, de 9 a 19 en el dispensario, ahí van a poder ir a colocarse, creo que hay dosis libres hasta la tercera para todos. Todo es libre, eso es otra cosa, perdóname, clave, importante de remarcar, son libres las dosis, no les van a llegar turnos. Digo porque esto que parece que es súper remanido, que ya todos lo sabemos, hace poquito me pasó con una trabajadora de la universidad que estábamos evaluando su licencia, le digo, mira, tenés el esquema incompleto de vacunación, así que te vas a tener que tomar 10 días de aislamiento. Me dice, no, ¿cómo incompleto? Es que yo estaba esperando que me llegara la tercera dosis. No, los turnos ya no llegan, son libres. Ah, bueno, eso yo no lo sabía tampoco. Una vez, una vez que pasan el intervalo interdosis requerido entre la segunda y la tercera, que son cuatro meses, van y se vacunan. Bien, así que para la tercera dosis no hay que esperar turnos. A partir de los 12 años, ¿eh? Perfecto, 12 años. De 12 en adelante, pasan los cuatro meses de aplicada la segunda dosis y voy a buscar mi tercera dosis. Y van, ¿me pueden ir a cualquier lado que estén vacunando? Exacto. O sea, en cada vacunatorio tienen las tres dosis. Todo, todo. ¿Por qué? Porque la que se usa fundamentalmente como tercera dosis, las que se usan son Pfizer y Moderna. Correcto. Que son las que se llevan a todos los operativos. Correcto. ¿Sí? Pasamos de tenerles como temor porque eran las más difíciles respecto de la conservación y la cadena de frío, pero la evidencia nos permitió entender que pueden estar un tiempo frisadas y un tiempo en heladera a temperatura común. Ajá. Entonces, terminaron resultando vacunas muy sencillas para llevar a los operativos. Correcto. Y las Pfizer y las Moderna se combinan con cualquier esquema. Correcto. Así que en cualquier lado pueden ir a buscar la tercera dosis si pasó el tiempo. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, el dispensario va a ser el lugar de vacunación fijo entre las 9 y las 19 de lunes a sábado. Exactamente. Perfecto. ¿Qué va a pasar? Yo te quería preguntar por los otros puntos móviles porque van a estar, y esto nosotros vamos a tener una función de ir recordando día a día los lugares donde se van a ir moviendo porque va a haber escuelas, clubes. Contanos un poquito esa logística. Bueno, primero tomo esto que vos decís, vamos a necesitar de ustedes, así como viste, decís, hoy Alpamar tiene promoción de... Sí, señor. Bueno, hay que decir, hoy recuerden que se está vacunando en tal y tal lugar. Por ejemplo, mira, yo te cuento la semana que viene para que la gente entienda lo complejo que va a ser y lo diversos que van a ser los operativos. Mira, la semana que viene vamos a estar el lunes y martes, ¿sí? Entre las 9 y las 17 horas en las escuelas 11 y 32, ¿sí? A su vez, vamos a estar lunes, martes y miércoles en el Colegio San Ignacio de 14 a 18. Bien. Jueves y viernes vamos a estar de 9 a 17 en las escuelas 21 y 22. Fíjate que acá ya tenemos 5 establecimientos educativos, ¿sí? Ahí estamos hasta el viernes, ¿dijiste? Tenemos lunes y martes la 11 y la 32, jueves y viernes la 21 y la 22 cambian. Bien. En el medio tenemos San Ignacio, lunes, martes y miércoles. Bien. ¿Y quiénes pueden vacunarse en cada uno de esos lugares? Bien. ¿Quiénes pueden vacunarse, por ejemplo, en las escuelas? Sí, a ver. Lo que se llama la comunidad educativa. Esto es. Prioridad a los niños y niñas, por supuesto. De primaria, secundaria o jardín, ¿sí? Correcto. Docentes, no docentes, padres, madres, hermanos, abuelos, tíos, familiares. La idea es que toda la comunidad educativa quede lo más protegida posible y que aquel que por algún motivo, aquel, aquella, che, me faltaba la tercera dosis, ahí aprovecho, llevo el pibe al colegio, digo, ahí hay que irse, ¿sí? Bien. ¿Sí? Bien. Y están los chicos de vacunate ahí. Correcto. Dejo a mi hijo, a mi hija, pongo el bracito y termino el trámite. Bien. ¿Sí? Bien, bien. De paso le doy un lindo ejemplo a mi hijo, ¿sí? Que es el de terminar las cosas que se empiezan, ¿no? Porque digo, a mí me gusta decir esto, yo puedo cursar hasta la última materia de derecho, pero si no doy la última, no doy el último final, no soy abogada. Correcto. Entonces las cosas hay que terminarlas. Digo, si me puse la primera y la segunda, voy a buscar mi refuerzo y me llevo mi diploma de inmunizado, ¿sí? Entonces le muestro a mi hijo que las cosas se terminan, protejo a la comunidad educativa, protejo a mi familia y lo tengo ahí, ya no tengo que ir, ni siquiera tengo que hacer el esfuerzo de ir a otro lado. Correcto. Por eso nos instalamos varios días en las escuelas. Entiendo. Porque puede ser que un día la mamá no vaya y vaya entonces viene otra mamá. Y hay turno contra turno y todo lo que... Oye, ¿sabes qué? Estaban vacunando en la escuela ayer. Ay, genial, voy mañana. ¿Sí? Correcto. Entonces la idea es toda la comunidad educativa. Algo similar va a suceder, te cuento que de lunes a viernes de la semana que viene, de 17 a 20, vamos a estar en dos clubes también. En el Club Independiente. Bien. Y en el Club Ferro en sus dos sedes, en la sede de Colonia Arana y en la sede de Beiró. Bien. ¿Sí? También. Ahí va a estar vacunando hoy Tileser, ¿no? No sabemos si se va a animar. Era un chiste, era un chiste. También, ¿a quiénes vamos a vacunar en el club? A toda la comunidad deportiva. Niños y niñas con prioridad, por supuesto. Dirigentes, profes, mamás, papás, hermanos, abuelos, tíos. Otra vez, la misma dinámica. Me faltó la tercera dosis, me faltó la segunda. Llevé a mi hija, Patín. Llevé a mi hijo a gimnasia. Aproveché, puse el bracito y me voy. Y para que no haya excusas de que es que justo el lunes no fui, vamos a estar de lunes a viernes. ¿Sí? De 17 a 20. ¿Por qué elegimos ese horario? Porque todos los clubes coinciden. Vamos a estar un poquito antes, en realidad, por si alguien quiere venir antes. Nosotros empezamos a armar alrededor de las 4 de la tarde. Los clubes coinciden que ese es el horario pico de actividades. ¿Sí? Bien. Y además, vamos a estar también en los barrios. Vamos a empezar a buscar puntos itinerantes en los barrios. Entonces, miércoles y jueves de la semana que viene, bien lejos, en Ijurco y Circunvalación, en el barrio La Unión. Sí, señor. Donde ha habido, hemos notado que ha habido una gran dificultad muchas veces para acceder, para llegar a una barrera geográfica. Vamos a estar de 16 a 20. También a la tarde, ¿por qué? Porque es el horario en el que las madres y los papás han vuelto de trabajar, han traído a los chicos del colegio. Están todos en el barrio de nuevo. Ahí los vamos a estar esperando. Bien. Vos pensá que este cronograma es solo de la semana que viene. ¿Sí? Bien. Esto va a ir cambiando semana a semana. Y lo vamos a estar dando a conocer. Para el próximo bloque, dos o tres cuestiones. Primero vamos a reiterar esto en el próximo bloque. Digo, por si hay gente que quiere anotar. Ah, che, pero mira, está al lado, me queda cerca de casa. Puedo ir a darme la tercera dosis. Entonces, en el próximo bloque, Martina nos va a recordar los lugares de la próxima semana. Vamos a hablar también de, bueno, tema protocolos en las escuelas. ¿Cómo está el tema de los protocolos en las escuelas? Barbijo, ¿viste? Bueno, barbijo sí, barbijo no. Y una pregunta que te quiero hacer es, ¿a dónde se apunta? ¿Cuál es el, digamos, la población a la cual se apunta ahora con la vacunación? Que la mayoría está vacunada. Hay una minoría que no. Pero, digamos, ¿cuál es el público objetivo? Si se me permite el término. ¿Puede ser? Sí, está muy bien el término. Seguimos charlando con la doctora Martina Iparaguirre, directora asociada de la región octava. Esto siempre lo decimos, bueno, sería la sucursal del Ministerio de Salud en la región. ¿Digo bien? Dice perfectamente. Está bien, más o menos. Impecable. Por eso, ella es directora asociada de la región octava, que tiene su sede en Mar del Plata, pero nosotros acá la tenemos a ella. Martina, bueno, después vamos a reiterar los lugares donde se va a poder vacunar durante toda la semana. ¿Cuál es la población a la que se apunta ahora con la vacunación? Bien, es muy interesante esa pregunta, Claudio. Mira, nosotros, el objetivo de esta primera etapa fue lograr la mayor cantidad de población vacunada. Llegar a un 90% de población vacunada. Conseguir esta tan mentada inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, que nos protege a todos. Mira, yo el otro día fui a dar una charla al Colegio San Ignacio. Divinos los chicos. ¿Te vi en algunas fotos? Cuarto, quinto y sexto grado. Una hermosura, una hermosura al nivel de preguntas. Carlos Matus, que es un planificador sanitario, dice que las preguntas de los niños son siempre las más difíciles. ¿Y por ejemplo, qué te preguntaban? No sabés, las madres cómo protegen a los bebés, cómo hacen a una mamá para proteger a un bebé del COVID. Maravilloso, ¿sí? ¿Por qué no se podían vacunar a los menores de tres años? Porque su sistema inmune no está preparado. Increíble el nivel de los chicos, ¿no? Entonces, les contaba qué es la inmunidad de rebaño. Ajá. Y bueno, y ellas se mataban de risa porque yo les contaba de verdad cuando yo estuve en Córdoba y vi cómo don Jorge, estábamos arriba en el Cerro Champaquía, la tardecita salía a buscar las ovejas, tenía un corral de piedra que era más chiquito que este estudio y entraba a meter las ovejas apretaditas, una, otra, otra, otra. ¿Y esto para qué era? Para zafarlas del puma. Que a la noche viene el puma y donde encuentra una dando vueltas solitas le mete el zapatazo. En cambio, si todas juntitas se protegen entre todas, ¿sí? El puma no tiene cómo entrar, los cusquitos caminan por arriba, las ovejas es maravilloso, las ovejas están todas juntas. Los border collie. ¿Viste? Y eso, esa cuestión colectiva las protege, eso es la inmunidad de rebaño y este fue el objetivo, el primer objetivo en esta etapa, llegar a la mayor cantidad. Para eso, por supuesto, fue clave, fue clave estratégico y de avanzada, y de avanzada, esto hay que decirlo, vacunar a niños y niñas. Recordemos que Argentina empezó a vacunar a niños y niñas antes que países como Canadá, Inglaterra, que salieron desesperados a vacunar a los más chicos cuando vieron que el último brote fue por los más chicos, ¿sí? Entonces, estamos llegando realmente a porcentajes de cobertura poblacional que nunca pensamos que íbamos a tener 80 y pico, ¿no? Vos pensá que en Tandil tenemos casi 123.000 tandilenses vacunados con la primera dosis. Esto nos hace pensar que 123.000 tandilenses van a vacunar, van a completar su esquema de vacunación sobre 140. Sobre ese número hacemos las proyecciones, este año tendremos el número final. Estamos en un porcentaje cercano, el 90%, es una barbaridad. Martina, me imagino que dentro de los que, digamos, apuntan, tiene que ver con los menores, ¿no? Con los más chicos. Hay todavía algunas dudas, yo he charlado con muchos padres, dicen, mira, yo me vacuno, pero la verdad que a mi hijo no me animo todavía. ¿Se encuentra con esto? Sí, cada vez menos. Esta era la resistencia, este era el argumento o lo que escuchábamos allá por octubre, noviembre, y la verdad es que, como todo, ¿no? Digamos, la campaña inspira mucha confianza, ¿sí? Creo que la población en general entendió que la campaña está basada en evidencia científica, que escribe la comunidad científica internacional y que permanentemente se está ajustando a la evidencia y son cada vez más los padres que dicen, ¿sabes qué? Lo voy a vacunar, porque también hay una cuestión de nuevo de solidaridad, de conciencia colectiva. Los niños no se enferman de gravedad, eso lo sabemos todos. ¿Te acordás que al principio creíamos que los niños no se enfermaban? Salvo, perdón, que tuviesen alguna enfermedad, porque lamentablemente hemos tenido chiquitos internados en terapia en Tandil. Exactamente. Al principio creíamos que los chicos no se enfermaban, después nos dimos cuenta que sí, que se enfermaban y transmitían. Después la estadística nos mostró que, salvo excepciones, no se enferman de gravedad, pero transmiten, ¿sí? Entonces, es también una cuestión colectiva y solidaria, ¿sí? Que los niños pasen a formar parte de este plan colectivo donde nos cuidamos entre todos, ¿sí? Los chicos lo entendieron perfecto el otro día en la charla, decían, claro, nos vacunamos para cuidar a los más viejitos, decían, a los bebés, a las embarazadas, lo decían ellos solos, ¿sí? Nos vacunamos para cuidar a los viejitos, a los bebés, a las embarazadas y a los que tienen alguna enfermedad. No había que explicarles nada. Entonces, una vez que terminemos con esta primera etapa, acá viene lo interesante. ¿A qué población va a quedar dirigida, ¿sí? Luego la campaña de vacunación COVID. Todos estimamos que el universo va a ser muy similar al universo al cual anualmente está destinada la campaña antigripal. Embarazadas, mayores de 60 años, personas con algún tipo de inmunocompromiso. No está escrito esto todavía, no está escrito, no está protocolizado, pero todo hace pensar que una vez que terminemos con esta primera etapa de gran inmunización, caída estrepitosa de la circulación viral, ¿sí? Después el plan a futuro va a ser continuar inmunizando a esos grupos. Yo sé que no tenés la bola de cristal, pero la Omicron será la última gran cepa del COVID. Ojalá, ojalá. Para esto necesitamos que el mundo se vacune. Si vos pensás que las últimas cepas surgieron en lugares con poca vacunación. Manaos en su momento, Sudáfrica. Entonces necesitamos que el mundo entienda, de nuevo, que la salida es colectiva. Así como nuestros niños entienden que la salida es colectiva, los grandes líderes del mundo tienen que entender que la salida es colectiva también. Correcto. Lo tengo aquí a Walter Gil en línea. Walter, escribe un montón de cosas. Walter, yo te lo he dicho ya día WhatsApp, que escribís tanto que se me pierde lo que realmente me dirigís a mí o los WhatsApp que mandás a todos. Entonces se me pierde un montón de cosas. Me encanta, envidio a la gente que puede escribir tan rápido. Yo que se me traba los dedos. No, no, Walter está ahí. Y ahora escribió mucho mensaje largo que no puedo leerlo todo. Pero hace referencia, bueno, él no es una persona que sea pro vacuna desde el principio. Digamos, hay un grupo en Tandil no demasiado amplio, debo decirlo. No, muy pequeño, por suerte. Que no está a favor de la vacuna porque siguen insistiendo. Bueno, que no es obligatoria, cosa que es cierto. Eso es cierto. Ahí tiene toda la razón, don Walter. Tiene razón. Pero dice también que es experimental. ¿Es experimental? No, no es experimental. Lo hemos explicado un montón de veces. Las vacunas experimentales son las vacunas que están, digamos, que no han pasado a la fase 2. De nuevo, muchas veces hemos dicho, las vacunas tienen una fase preclínica, que es cuando se experimenta con animales. Luego pasan a la fase clínica. Tienen la fase 1 y 2, que es donde se evalúa la toxicidad. Y si no pasan niveles tolerables de toxicidad, los estudios se finalizan. De ninguna manera es una vacuna experimental. Una vacuna en fase 3 ha demostrado que tiene una toxicidad, un nivel de toxicidad que es tolerable para ser aplicado y que tiene una eficacia superior por lo menos al 60%. Por eso la Organización Mundial de la Salud recomendó la aplicación en fase 3. Después, el pasaje entre fase 3 y fase 4 es, por un lado, un pasaje administrativo y un pasaje de, digamos, de casuística. Se necesita tener una determinada cantidad de personas vacunadas para terminar de evaluar la eficacia, para cerciorar la eficacia de tanto por ciento y para evaluar los SESAVI, los efectos secundarios asociados a la vacunación. Que la verdad que en el caso COVID nunca una vacuna tuvo tanta casuística como esta. Claro, es verdad. Y los SESAVI han sido los mismos SESAVI de todas las vacunas, dolor en el sitio de aplicación, fiebre y malestar general. Y otro tema que plantea Walter es el tema de los barbijos en los chicos. Sí. ¿Cómo es ahora el protocolo de barbijos en los chicos? Porque, bueno, él afirma que no se sabe las consecuencias que puede traer el uso de barbijos en los chicos. No sé esta afirmación basada en qué está, pero, digamos, ¿cómo es hoy el protocolo? En realidad el protocolo no es solo para los chicos, nosotros tendemos a asociar el barbijo a los chicos porque es donde hay mayor cantidad de personas quietas mucho tiempo en un lugar cerrado. Pero en realidad el barbijo es para todas aquellas personas que vamos a desarrollar. En lugares cerrados. En lugares cerrados durante mucho tiempo, ¿sí? Esto es en la universidad, yo doy clase en la universidad, nuestros estudiantes utilizan barbijo. Bueno, en cualquier lugar donde se vaya a desarrollar una actividad, sobre todo ahora que viene el invierno, el tema de la ventilación es complejo, está protocolizado, ¿sí? Cómo deben ser ventiladas las aulas y cuando el niño sale del aula automáticamente se saca el barbijo para ir al recreo a charlar con sus amigos. ¿Por qué? Porque el riesgo de contagio al aire libre, esto sí hay evidencia de que cae drásticamente, ¿sí? Bien. Entonces, ahora que viene la época del frío, que todavía no tenemos la evidencia y no tenemos los indicadores como para decir basta, fuera el barbijo. De hecho, los países que lo hicieron tuvieron que retroceder. Sí. Vos recordarás, Inglaterra e Israel, son países que dijeron basta de máscaras, ellos le dicen mascarillas, ¿viste? Y tuvieron que volver. Por lo menos en los lugares cerrados. Por lo menos en los lugares cerrados tuvieron que volver. Esto quiere decir que todavía no tenemos la evidencia o no ha transcurrido el tiempo suficiente para que nosotros podamos decir, sí, ya está, no usamos más barbijo. Por supuesto que una vez que probablemente suceda esto en algún momento, el Ministerio vaya, digamos, liberando los protocolos y cada vez que se van liberando distintas etapas del protocolo, se van monitoreando. Correcto. Esta pregunta que hace Walter, estoy leyendo parte, Walter, de lo que vos mandás, porque la verdad que es muy extenso, voy sacando cosas que por ahí pueden ser interesantes. Dice, ¿podrías preguntarle si tienen algún tipo de estadísticas de los resultados adversos en personas inoculadas, si se lleva algún registro? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, lo hace SAVI, el registro de SAVI, el registro nacional de SAVI que se lleva en el Sistema Nacional de Vigilancia, se lleva con todas las vacunas, ¿sí? Es lo que te contaba recién, lo hace SAVI de las vacunas, han resultado ser los mismos, los de la vacuna COVID, que los del resto de las vacunas. Y déjame, Walter, que te cuente algo muy interesante. Se hizo un metanálisis a nivel mundial. El metanálisis es cuando se juntan los resultados de varios trabajos científicos, ¿sí? Y se saca una conclusión respecto de todos estos trabajos juntos. Donde se habían estudiado en cada uno de estos trabajos, se comparaban dos grupos, un grupo recibía vacuna y un grupo recibía placebo, o sea, no recibía nada, para estudiar los efectos adversos vinculados a la vacunación, ¿sí? O sorpresa, más del 70% de los efectos adversos, ¿sí?, referidos luego de la inoculación, cuando se abre el estudio, pertenecían al grupo que había recibido placebo. ¿Cómo es eso? Pará, ¿cómo es eso? Esto se llama efecto nocebo, ¿sí? Porque nosotros en medicina... Efecto nocebo. Nocebo. Sí, esto es mucho más conocido, es mucho más popular el efecto placebo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, el bienestar o la cura de algún síntoma, la sensación de bienestar luego de recibir algo que yo creo que me va a hacer bien, pero también existe el efecto nocebo, ¿sí?, que es la aparición de sintomatología, malestar general, dolor articular, dolor de cabeza, después de haber recibido algo que yo creo que me va a hacer mal, ¿sí? Más del 70% de las personas que refirieron efectos adversos vinculados a la inoculación, habían recibido placebo, ¿sí? O sea, creyeron que les iba a hacer mal y les hizo mal, aunque le hayan inyectado nada. Exactamente, por supuesto. Efecto nocebo se llama esto. O sea que, sí, Walter, hay un montón de trabajos escritos al respecto. Este meta-análisis es interesantísimo de leer, pero en términos generales uno podría concluir que los SESAVI, los efectos secundarios asociados a la vacunación, de la vacunación COVID, son los mismos, e inclusive me animo a decirte que en niños se está viendo que son menores, ¿sí? ¿Que en mayores? Sí, inclusive, no, que son menores que los de otras vacunas. Ah, correcto. Sí, la verdad es que la mayoría de nuestros niños a las vacunas de calendario suelen reaccionar con alguna febrícula, malestar general. La vacunación COVID los pasa por arriba, en términos generales casi no hay efectos secundarios vinculados a los niños pequeños. Sí, correcto. ¿Recomendás o se recomienda, Martina, a la gente mayor o al adulto, digamos, después de, más que de la vacunación, de haber tenido COVID, hacerse un estudio del corazón, un estudio, digamos, como para ver cómo queda el cuerpo después del COVID? Sí, esto está protocolizado, esto está recomendado por la Sociedad Argentina de Cardiología. Una vez que uno tiene la alta y se siente en condiciones, ir al médico y hacerse un chequeo cardiológico, porque la miocarditis, en realidad, en todas las infecciones virales, una de las complicaciones posteriores a las infecciones virales, creo que el caso de Isidro es una complicación posterior a una miocarditis, todas las miocarditis pueden dejar como secuela, todas las infecciones virales, perdón, pueden dejar como secuela una miocarditis. Correcto. Entonces, y por supuesto que sí, está recomendado el chequeo, sobre todo en los mayores de 60 años. Perfecto. Martina, vamos a reiterar en el final días y horarios de vacunación, vamos a reiterar también que mañana es el último día de vacunación en el Centro Cultural Universitario, pero que va a haber otro punto fijo donde siempre uno va a poder ir a darse, hasta el momento, las tres dosis sin turno, que es... Que es el dispensario, Avenida España 101, o Centro de Vías Respiratorias, cuando nos hacemos los serios. Pero para todos conocido como el dispensario. Mirá, ahí ya está, Nano la puso en la gráfica también como para que quede claro. Fantástico, fantástico. ¿Hospital Teresa de Calcuta? Así es su nombre original. Mirá vos. Sí, totalmente. Mirá qué lindo nombre y no le decimos así. Mirá vos. Hospital Teresa de Calcuta, dispensario conocido aquí en Tandia. Exactamente. Mirá vos. Yo no lo sabía, eh. Yo me enteré hace poquito. Nano lo sabía, lo puso en la gráfica, yo no lo sabía. Me acabo de enterar. Impresionante. Ah, dice que lo googleás y sale así, dice Hospital Teresa de Calcuta. ¿Qué es esto? ¿Qué era? ¿El nombre que tenía originalmente? El nombre que tenía originalmente. Sí, cuando se empieza esta pequeña construcción que hace la Cruz Roja con la Sociedad de Tandil, este es el nombre que le ponen originalmente. Mirá vos, no lo sabía. Así que bueno, ahí se van a poder vacunar a partir del lunes de 9 a 19, de lunes a sábado. Exacto. Ahí van directamente sin turno para la aplicación de cualquiera de las tres dosis para mayores de 12 años. Pero, vos decime hasta dónde querés llegar en la lista, porque después nosotros la semana que viene vamos a estar reiterando. Son lugares móviles de vacunación también. Bien. De lunes a viernes, en el Club Ferro y en el Club Independiente, de 17 a 20. Bien. Sí. Lunes y martes, de 9 a 17, escuelas 11 y 32. Lunes, martes y miércoles, de 14 a 18, Colegio San Ignacio. Jueves y viernes, escuelas 21 y 22, de 9 a 17. Barrio La Unión y Jurco y Circunvalación, miércoles y jueves de 16 a 20. Impecable. Vamos a, por supuesto, la semana que viene ir reiterando todos estos datos. Te agradecemos mucho, como siempre, Martina. Por favor, ha sido un gusto, igual que siempre. La doctora Martina Iparraguirre, compartiendo el desayuno con nosotros, directora asociada de la región Octava, hablando de vacunación COVID y de cómo continúa ahora el tema de la vacunación en el dispensario a partir del lunes y en un montón de puntos móviles que nosotros vamos a ir reiterando.